...que tuvieron con el tema de la ruana, la que me prestó tu hermana. Vámonos recién con la gaita inmensidad, los huanguangó, complaciendo los sonidos, la chan-chan-chan-changa. Dedicado para Juanita Núñez, hasta Toluquita. Otra vuelta nos piden la mojita voladora, vámonos hasta el segundo turno, porque lo pusimos aquí en el primero. Y esta es la gaita inmensidad, los huanguangó, los del éxito de la ruana, la que me prestó tu hermana. Vamos a bailar el tema de la gaita inmensidad. Mira nomás qué marita gaita, los huanguangó, gaita inmensidad para Memo. Mira nomás qué carita Memo, vamos a bailar. Dice Oye qué sabor En la lejanía ya se va cubriendo el cielo, en el horizonte bala. Para la pirotecnia del Chucky Y en la lejanía De palmillas Parece llorar La lacaneta La primera gaita En la inmensidad ¿Cómo se llama? Y en la lejanía Parece llorar Para las güeritas de Catepec La primera gaita Sabroso En la inmensidad Dice Ya se va formando poco a poco la cumbiamba Un altar Próximamente Que se inciende Casamiento de Evelyn Y en la lejanía Y Anthony Parece llorar Esa era ustedes pendientes La primera gaita ¿Cómo se llama? En la inmensidad En la lejanía Ya se va cubriendo el cielo, para pirotecnia En el horizonte San Miguel Arricangela Despertar Y en la lejanía De Paleno Pérez Parece llorar Mucha gasos La primera gaita En la inmensidad Y en la lejanía ¿Cómo se llama? Parece llorar La gaita, ¿qué? La primera gaita En la inmensidad Desabraso Ya se va formando poco a poco la cumbiamba Un altar de arena Que se inciende Junto al mar ¿Cómo? Y en la lejanía Parece llorar Qué alegría de la guarita La primera gaita De Catepec En la inmensidad Dice Y en la lejanía Parece llorar La primera gaita ¿Cómo se llama? En la inmensidad Buena rima y sabor Estos son los guaguancó Los del éxito de la ruana Sigue Junto a una piragua La tambora se ha dormido La luna se esconde Asustada En un palmado ¿Cómo se llama? Y en la lejanía Parece llorar La gaita La primera gaita Inensidad En la inmensidad Richard Y en la lejanía Te ve Parece llorar Esa noche en el triple casamiento De San Matías De Alacaleca La boda De Misael Y Paola La boda De Yair Y Griselda Y en la lejanía La boda De Daniel Y Yoselin Y el cumpleaños La primera gaita Del señor Tomás En la inmensidad La changa Conquistando lo largo y ancho de México Y la unión americana Changa Chao Chao Chao